Corporación Ferrimaz, Perú SAC, distribuidor autorizado de soldaduras de las mejores marcas como Soldexa, Oerlicon, Indura, Lincoln Electric, ¡Ah! También tenemos para ti brocas, machos, fresas, cuchillas para torno, disco de corte, pernos y artículos de ferretería en general. Nuestras ventas son al por mayor y menor. Y para nuestros clientes tenemos ofertas y descuentos. Visítanos en el Girón Balboa, 1018A, Barrio Chicago, Trujillo. Búscanos en el Facebook como Corporación Ferrimaz, Perú SAC. Informes y pedidos al WhatsApp 982-9807-72. Corporación Ferrimaz, Perú SAC.